¿Se está hundiendo Monterrey? Es la pregunta que se empiezan a hacer, sobre todo en el centro de la ciudad norteña, de esta ciudad, la más grande del norte del país. Dice, en algunas casas, avenidas, calles, se están dando grietas y se están, digamos, bajando los niveles porque hay hundimientos en algunos puntos del centro de Monterrey. Aseguran, pues, Manuel María Llano del centro de Monterrey, según publica el día de hoy el ABC, periódico local, que hay algunas casas que han tenido estos hundimientos. Dice, por fuera y por dentro son visibles las afectaciones de los inmuebles que presentan grietas de consideración en paredes, los cuales también se han presentado en algunas calles. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay algún potencial sínjolo, dolina o sumidero por ahí? Algunos sumideros. Debemos recordar que cuando se dan las sequías y luego vienen las tormentas o las lluvias, esa combinación de factores en algunas ocasiones genera dolinas, genera sumideros. Veremos cuando lleguen las lluvias, esperemos que no. Dice, se pueden ver cuarteaduras que tenemos en casas, dice, los vecinos hemos tenido que arreglarlas, las puertas se hunden y de repente no se pueden abrir. Aseguran, pues, ciudadanos que vienen por la zona y, bueno, han empezado a presentar algunas evidencias de este tema. Quisiera mostrar, pues, algunas imágenes, pero es que nada más está recorrer el centro de Monterrey. Ustedes, ustedes mismos pueden ver este tipo de imágenes, es muy común, ¿verdad? O sea, casas, paredes, barras agrietadas y también el asfalto hundido en algunos puntos. Aseguran que tal vez sea un problema de compactación de tierra, tal vez un problema con el tema del drenaje, con el tema de la falta de agua, con el hecho de estar sacando y sacando mucha más agua de lo común en los pozos últimamente. Por ahí reportan que un ingeniero civil llamado Raúl Salinas señala que la llegada, la falla pudo haber sido originada por alguna fuga o filtración importante de agua en toda esa zona. Vamos, que todavía me parece a mí que son, pues, ideas muy interesantes, hipótesis, tal vez que alguna de ellas sea la buena, pero que todavía no se sabe. O sea, hay un poco de especulación también al respecto. Habrá que, pues, buscar una investigación, ¿verdad? Que se haga una investigación. ¿Qué está pasando en el centro de Monterrey? ¿Por qué se están hundiendo zonas?